SER PODCAST Muy buenas, hoy es miércoles 15 de noviembre Otra jornada histórica para España, otra Otra, 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 otra Por si echabais de menos ser testigos de acontecimientos históricos Aquí está, hora veintipico, con vuestro cronista favorito ¿Qué más es ese? Pues este de aquí, Héctor de Miguel, y hoy ha habido sesión de... Amnistidura Bueno, todos los medios y prácticamente toda la ciudadanía estaba preocupada por una votación Muy importante para los españoles, cuyos resultados conoceríamos a lo largo del día de hoy Y ya los conocemos Las bases de Podemos han votado sobre si apoyar o no la investidura Y ha salido que... ¡Sí! Nervios, ¿eh? Ha salido que sí, que solo sí es sí Podemos ha dado su consentimiento Héctor Bueno, pues ya ha resuelto el problema gordo Respiramos todos más tranquilos y vamos con lo otro, con lo secundario Paso para la hora Pretty se ha sacado hoy un gran discurso de investidura Hoy no ha sido Oscar Puente, sino The Real Dog, quien ha intervenido en el Congreso Así que no ha podido ser de ganador a ganador Y ha sido todo un poco parecido al intento de investidura de Feijóo, pero con más socios de gobierno ¡Hombre! Uh, una hora y 45 minutos de puro almíbar institucional Estos días hemos escuchado a miles de ciudadanos expresarse libre Y legítimamente en protestas convocadas tanto por el Partido Popular como por Vox A todos quienes han ejercido este derecho de modo pacífico y suprayo pacífico Quiero trasladarles mi respeto y mi reconocimiento Le ha llegado a Pretty lo del jaleillo que ha habido últimamente en Ferraz Aunque por suerte hoy la cosa ha estado muchísimo más tranquila en los alrededores del Congreso Por un lado porque no les han dejado acercarse a menos de 6 kilómetros Y sobre todo porque eran muchos menos De hecho los que había cabían en un autobús Concretamente en este autobús Este que ha antuneado los alegres muchachos de Hazte Oír Con Sánchez haciendo de Hitler ¡Ja, ja, ja! Que viniendo de esta gente, cuidado que igual es un piropo Fíjate que habiendo dictadores más cercanos y familiares Por lo que sea, han elegido a Hitler Españoles Y luego también había menos gente porque imagino que algunos ligaron anoche A estos, por favor la policía que no les eche gas mostaza A estos spray de pimienta directamente Bueno, vamos con Pretty que ha bajado al barro El nuevo gobierno va a trabajar en Europa y por supuesto en España Para reconocer al Estado palestino ¿Cómo tiene que estar la cosa para que lo de Israel y Palestina sea el tema fácil? ¿No? Como para abrir un poquito el discurso En cualquier caso, si la burocracia española sigue su curso natural De aquí a que tramiten esa idea Bueno, bueno, bueno Ya no van a reconocer un Estado Van a reconocer un Solar El Solar palestino Mientras llega ese momento, Pedro Sánchez ha reconocido otro Estado El Español Por cierto, nosotros somos tanto, tan españoles como ustedes Claro que sí, coño, Pedro Aquí somos todos españoles Joder, he hecho daño ahí Podría haber dicho, soy español ¿A qué quieres que te amnistíe? Que yo también voté el 155, le ha faltado decir ¿Y acaso hay algo más español que hacer algo que dijiste que no ibas a hacer para conservar tu puesto de trabajo? Pues no lo he hecho yo veces aquí ¿Y acaso hay algo más español que una buena traición? Buenas noches Luego Priti ha repasado todas las medidas que han tomado X y PP desde que gobiernan juntos Pero solo se han enfadado cuando les ha nombrado lo más sagrado para ellos Spoiler, no es la bandera En Madrid, en la capital de España, señorías En Valencia y en Extremadura las derechas han bajado los impuestos a las rentas más altas Al tiempo que han reducido el gasto en sanidad pública Dejando a miles de niños sin plaza en escuelas infantiles Todo ello, por cierto, al mismo tiempo que se han subido el sueldo Aumentando el número de asesores Ejerciendo toda clase de nepotismos Demostrando ¡Es la pasta! Esto de que se suban el sueldo cuando son concejales y alcaldes Me parece bien, coño, ¿qué queremos? ¿Que nos gobiernen pobres? ¿Qué queremos? ¿Que vayan andando a los sitios o en transporte público en vez de en coche oficial? Como hacen en otros países atrasados como Noruega o Dinamarca A ver si va a ir Priti en Falcón y ellos en un puto Dacia Dacia no se anuncia, ¿no? En la SER Oye, Dacia, que... Buenísimos coches, ¿eh? Y hablando de pasta, Pedro, vamos con lo importante Los... Ahora sí, ahora sí, Alicia Los... Un, dos, tres, sí A ver, resumiendo Transporte público para menores, jóvenes y personas desempleadas Suponemos que con un vagón exclusivo para menas ¿Qué más? Ah, van a seguir subiendo el salario mínimo Esto es muy bueno para vosotros Ah, que no está contratado Y van a reducir la jornada laboral Vamos ahí, los jueves también libramos Y luego, que si las autonomías quieren dinero para reducir las listas de espera en sanidad Que lo digan Pero que vengan ellas a pedirlo Que se humillen Que entren en la Moncloa por la puerta del perrito Con la boina entre las manos Y le rueguen Por favor, don Pedro Denos dinero para operar a la gente Que nos lo hemos gastado todo en subvencionar a los toros Y en el concierto de José Manuel Soto Y luego también ha dicho... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio ha dicho esto? El feminismo es un cáncer Joder, pues sí que ha acabado enfadado con Irene Montero O no, o no ¿Veis? Por esto hay que regular lo de la inteligencia artificial ¿Por qué esa tecnología en malas ma... ¿Eh? Ah, que sigue, perdón Si pudiera, lo quitaría de las escuelas Y pondría una asignatura de costura Porque empodera más coser un botón Nosotros no odiamos a las mujeres En nuestro partido hay muchísimas mujeres de gran valía Casi tanta como la de los hombres Estas afirmaciones, señorías Parecen sacadas de un manual de la sección femenina de la falange franquista Pero son declaraciones públicas realizadas por dirigentes de Vox ¡Qué susto, eh! Que eran frases de Vox, joder De repente parecía la mesa del hormiguero cuando se van a public ¡Que entren! Bueno, a ver, ¿alguna propuesta más? Yo que sé Drogar la limogaza Nacionalizar Repsol O encargar la letra del himno nacional a Víctor Manuel y a Baltónic Los ricos, pues lo siento Tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora ¡Ay! Con lo bien que ibas, canalla Bueno, puta mierda esto de ser rojo a veces también Bueno, mira, si de 20 plazas de garaje me quieres quitar 10, mira, Pati Y nada más, ¿no? En nombre de España y en nombre del interés de España En defensa de la concordia entre españoles Vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán Y es que esta medida de gracia nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1 de octubre de 2017 Bueno, bueno, sí que se abrieron fracturas en 2017 Eso sí, las mujeres fracturan y los piolines fracturan Eso no se lo ha discutido ni los del PP Bueno, luego han hecho un descanso para que a González Ponce le bajara un poquito el pedo Y claro, Feijóa ha intervenido a una hora muy mala, malísima Y se ha puesto a buscar aliados donde no es O sí ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? Una más y le fichan para colaborador de Canal Red A ver, Priti podrá cesar a Irene Bueno, podría cesar a Irene Pero al menos no va a quitar el Ministerio de Igualdad Y lo va a sustituir por uno de familias gestionado por protagonistas de divorcios duros ¿Se han vuelto todos ustedes locos? Claro, Feijóa se ha venido un poquito arriba, se ha creído Simone de Beauvoir Y ha intentado rectificar a Priti con una cita de Machado Dígala completa, señor Sánchez Hasta en las citas miente usted Dice, hoy es siempre todavía Toda la vida es ahora Y omite Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos Esta es la cita completa, señor Y es que hasta eso le sale mal a Feijóa Y a Priti no le pasa una, claro La cita de Machado es la cita válida El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna Pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano Ay, Feijóa, qué pena, coño Que no era de Machado Que era de Ismael Serrano Me la agarras con la mano Y poco más ya, porque... Ah, bueno, sí Sí, por fin Ayuso ha reconocido que Priti es muy guapo Y lo ha dicho en voz alta en el Congreso Ponla aquí, Alicia, que veamos todos lo que ha dicho Uh, ah, que le gusta la fruta Madre mía, la alta política, eh Y ambas son más movidas, pero es que son las seis Y claro, no nos ha dado tiempo a recopilarlas Estas os las cuenta mi yo del futuro De dentro de una hora, vamos Hola, soy el Héctor de Miguel del futuro Bueno, pues nada, a ver, resumiendo Que hábida hay, que si uno rifirrafe, que si Sánchez, con tal Y luego se ha subido otra vez Feijóa a responderle a Priti Y ojo a lo que le ha dicho Lo que sí es verdad, señoría, que yo de ese cantautor La verdad es que a mí me gusta más Luis Eduardo Aute, Javier Crae Ojo aquí en Sabina Por ahí no, eh Por ahí no, Alberto Núñez Feijóo Con Crae no, eh Que yo por Crae, ma-to Madre mía, Feijóo, al final Pegado al manillar, ha hecho el gilipo Luego ha hablado también al Tahir Alú Abascal Y se ha acordado también de un artista que le gusta a él Hilder Y ha dicho que esto es una dictadura Un golpe de Estado Y al final estos de la cuadrilla de la muerte Se han ido del Congreso Porque lo ven ya cerrado por derribo Feijóo le ha dicho a Priti Que no todo va a ser follar Digo Ferraz, no todo va a ser Ferraz Pero mira, tanto citar a cantautores Y se han olvidado de uno Que estuvo allí mismo Y del cual yo no me olvido Ni de su gran hit Coño, que es verdad, joder A la mierda Héroes de guerra Y ahora una noticia que sí que puede romper España Andy y Lucas hacen pública su separación Como dúo lírico musical Y declaran Sin salud no somos nadie Ay, qué pena que cualquier alternativa política de centro en España Siempre acabe igual Andy y yo no somos ni progre ni facha Nosotros somos normales UCD, CDS, UPyD, Malú y Rivera Y ahora estos En fin Bueno, llevemos esta desgracia como podamos Y yo qué sé Por quedarnos con algo positivo Vuelve Pig Nois Mira chaval Yo soy una entrada del punto Pero cuidado porque este anuncio Podría ser una tregua trampa Ya que han anunciado cuatro conciertos para 2024 Y prometen ir añadiendo fechas Si la venta de entradas va bien O sea que le dan la opción a los fans De decidir si los desenchufan o no Están creando un nuevo concepto en la industria musical La eutanasia ampla Es mejor eso que morirse Pero no lloréis Porque siempre quedará su recuerdo Y podremos honrarlos Cuando queramos En nuestro templo laico El karaoke Porque eres la luna que no necesitaba Ciencia En la sección de ciencia del confidencial No esquivan las cuestiones fundamentales Y se preguntan ¿Aplazar la alarma del despertador Interrumpe el sueño o daña el cerebro? Bueno, salgamos de dudas de forma empírica Aquí tenéis un vídeo con lo que hago yo por las mañanas Después de cagar dos veces, obviamente O como lo llamáis ahora En el Instagram Mi morning routine Como persona comprometida con la clase obrera Me gusta ser el que le prepara el café a la España que madruga Le dejo el café a Ángels y le doy el enfoque informativo que necesita Ella me responde jocosa Fuck you Y veo como los redactores de la SER ocupan su lugar de trabajo Levanto el ánimo de nuestros remeros de la información Con pequeñas bromas que alivian el trajín de la jornada Cuando la maquinaria de adoctrinamiento de masas del PSOE ya está engrasada y en marcha Me dispongo a volver a dormir hasta las 4 de la tarde No sin antes hacer una videollamada con mis guionistas desde mi cama Para coger bien el sueño Medio ambiente No hay agua para tanto mango ¿Cómo? No es una frase de paca la piraña Tampoco es un refrán venezolano Es la frase que han elegido nuestros queridos compañeros de la web de la cadena SER Para descubrirnos un estudio que afirma que nuestra afición a las frutas tropicales es insostenible Ahora que se han hecho adictos al aguacate Vais a tener que volver al membrillo Según la noticia, producir un kilo de mangos en Málaga requiere 1800 litros de agua Poco me parece Coño, porque se lo lleven a Galicia Que con el cambio climático dentro de poco va a hacer el mismo calor que en Andalucía Pero con lluvias torrenciales y olas de 15 metros Además que todas las cosas tropicales siempre nos han salido caras Mira el concierto de Carlos Vives Estamos muy orgullosos de poder celebrarlo con ustedes Pues andaluces ¿Qué? Hay que elegir O usar 1800 litros para plantar mangos O regar los campos de golf Yo lo tengo claro Fuck mango Porque yo aún no Pero todo apunta a que después del pádel vendrá el gol Vamos Es lo que hacemos los tíos cuando se nos pone pocho el mango ¡Ahí va! Los que estáis enganchados a estas frutas sobrevaloradas Tendréis que buscar alternativas como, qué sé yo, el mango deshidratado Que no es chuparle la cabeza a Kiko Matamoros Aunque eso probablemente sería mucho más adictivo Pero vayamos al fondo de la cuestión ¿Para qué coño queréis un mango, joder? Habiendo mondarinas Que es que están riquísimas las mondarinas Sin titos O como decís los pobres de espíritu Pepitas Al final Las frutas tropicales son muy bonitas por fuera Pero luego tampoco están tan bien Lo que pasa que os gusta porque os recuerda a cosas guarras La papaya, la chirimoya El lichis Suena muy bien pero casi siempre sabe mejor un buen Parrus, potorro, coño, rajita, tete, peseta, chocho, chochete, chichi Por no hablar del hachazo que te meten, hombre Que es que decimos del aceite de oliva Pero vete tú a comprarte una pitahaya de esas Que ya son los nombres Que parece que la ha pintado a mano Picasso De las frutas tropicales se libran como mucho el maracuyá, la piña Es que Alicia cuando estás atenta Es que no, bueno, la mondarina sí La mondarina Uy, 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 qué fantasía Muy bien Alicia Cor bien que ibas, joder, aquí viene ahora una llama Deja la piña que es que te meas Pues tiene unas gafas Lo que te decía, se libra el maracuyá, la piña Y para las ocasiones especiales la ayahuasca Y yo creo que ya estaría, ¿no? Porque madre mía Es que hoy entre una cosa y otra Fíjate lo Sesión de mestridura Hemos empezado hablando Y hemos acabado con la ayahuasca ¿Casualidad? Pues no lo sé Pero yo me voy a dormir ya Bueno, pues ser malos Buenas noches, colegas Señor Fijo Usted no tiene un proyecto Solo 18 antes, perdón Hora 20 y pico De lunes a jueves a las 9 menos cuarto O más o menos En YouTube O en tu plataforma de podcast favorita